Te reto a que hagamos este ejercicio sin escribir nada, visual, interpretar, hacerlo de manera visual, no escribimos absolutamente nada, mira que yo ni siquiera voy a escribir nada aquí Pausa tu video, analízalo y ahorita lo vamos a resolver, ¿de acuerdo? ¿Quién es un reto? ¿Listo? Empecemos Te están pidiendo el área de la región sombreada, de la información dice, mira, el área del cuadrado ya se sabe que es 64 metros cuadrados Tú dices, ya, el lado del cuadrado tiene que ser 8, para que 8 por 8 me dé 64, ¿sí o no? Ok, por si lo llegas a necesitar Después te dicen, CQD es una semicircunferencia, mira que ahí tienes una semicircunferencia Ok, y si ya se sabe que CD, el lado del cuadrado, es el diámetro, mira que el punto Q que tenemos allí sería el centro del cuadrado Es decir que la distancia que tienes entre Q y el borde del cuadrado es el radio, por lo tanto Q está en el medio del cuadrado Con eso, ¿cuál es el área de la región sombreada? Tú dices, hmm, ¿qué pasa si trazamos la otra diagonal? ¿Ya la viste? Mira, ya trazamos la otra diagonal El espacio que está por la parte de arriba entre Q y C rellena exactamente lo que le falta a la parte de abajo, ¿sí o no? Es decir, que lo que está arriba, si lo rellenarías, quedaría ese triángulo Y resulta que si tú trazas las dos diagonales, el triángulo es la cuarta parte del cuadrado completo ¿Qué quiere decir eso? Que si el área del cuadrado completo es 64, el área de ese triángulo es la cuarta parte Tendrás que dividir 64 entre 4, ¿y cuánto te da eso? 16 Conclusión, el área del triángulo es 16, el área de la región sombreada que tenías al principio Tiene que ser 16, no importa qué dibujo te pongan, interpreta la información Y mira que ya, de una vez, concluyes que la alternativa correcta sería la opción C Reto del día y vamos a otro ejercicio ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!